Y ahí está por supuesto, el Señor de los Cielos, tercer ejemplar, el Rancho Lucio Cabañas, presente por todos ustedes el día de hoy, y a ver qué dice yo, y esto por supuesto, brrrrrrito y sabor, los amigos de la banda, la clave del sol, directamente desde el rollo que está en compara y se escucha así, ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Hay que alejarlo, compadre! ¡Hay que alejarlo! ¡Vale, compadre! ¡Dámonos por allá! ¡Dámonos! ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale, cuento! ¡Vale! ¡Vale, compadre! ¡Hay que alejarlo, compadre ya! ¡Nada, nada! ¡Libre! ¡Panadero! ¡Nada! ¡Payaso! ¡Nada! ¿Quién dice yo? ¡Pero tampoco te anima! ¡Zuriel! ¡Piego Chimblanegra! ¡Tampoco! ¡Aquí te lo hace, se va todavía! ¡Preni tampoco te anima! ¡Preni, ven a ver! ¡Temás! ¡Panadero! ¡Nada! 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 ¡Nada, compadre! ¡Libre! ¡Valtazar! ¡Este va! ¡Oh! ¡Me ve, me ve, me ve! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, compadre! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, güero! ¡Suéltalo, payaso! ¡Suéltalo! ¡Giego Chimblanegra! ¡Hay que soltar las obras! ¡Hay que soltar las obras, señoras, vaqueros! ¡No tiene lazo! ¡Y eso es buena todavía! ¡Ay, ay, ay, por cámaras! ¡Ay, ay, ay! ¡Dámonos en fuera! ¡No tiene lazo! ¡No tiene lazo! ¡No tiene lazo! ¡No tiene lazo eso, pá, cabrón, banqueros! ¡Y eso es! ¡No tiene lazo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Parece que lo tiene el amigo Gustavo de Chitza! por supuesto las pianas son para el amigo Gustavo de Chisantún que se pone en la lista de vaqueros con puntos